En las últimas horas, el presidente Gustavo Petro anunció que incrementará el costo de la gasolina ante el déficit del Fondo de Estabilización de Precios que según el mandatario es de casi 40 billones al año. Del mismo modo, aseguró que se trata del hueco que dejó el gobierno de Iván Duque Márquez por cuenta del fondo que es de 10 billones de pesos por trimestre, para un total de 40 billones de pesos, asegurando que se trata casi de la mitad del presupuesto anual. Sin embargo, ante el anuncio detalló que no se tocarán los derivados del ACPM y le solicitó al Congreso desligar el cobro de impuestos a la gasolina de la indexación del precio de la misma, el fin de mitigar el impacto sobre el consumidor para que los colombianos no se vean afectados de una forma tan agresiva.